Hola Minuto YouTube, bienvenidos a un nuevo video de JMA Si eres nuevo en el canal te invito a que nos sigas y te suscribas al canal para que estés pendiente de todo lo que pasa en este canal Básicamente subimos o estrenamos videos semanalmente entonces para que estés actualizado de todo lo que pasa en el canal El día de hoy en este video les voy a enseñar como ustedes pueden colocar un fondo personalizado en AutoCAD Básicamente funciona como algo parecido a lo que es el fondo HRI De pronto lo que se usa en Blender o en Unreal Creo que se usa en Unreal Entonces esto le va a dar un poco de realismo al render Y obviamente le va a dar un poco de presentación Saben que a veces uno renderiza en AutoCAD y sale un fondo gris Entonces es un poco triste como sale el render Entonces le va a dar presentación y le va a dar un poquito más de realismo Entonces, ¿Cómo se agrega un fondo HRI? Lo primero que voy a hacer es dirigirme aquí a estado sol Y le voy a dar click Aquí me va a salir esta ventana y le voy a dar click Donde dice desactivar la iluminación por defecto Y luego me sale otra ventana Y luego le tengo que dar click Donde dice ajuste la configuración de exposición Recomendado obviamente Y bueno, me sale esta ventana que ustedes ven acá Aquí me dice que el entorno como tal está desactivado Para tú colocar el fondo HRI obviamente Tienes que activar el entorno porque Bueno, ese va a ser tu entorno Entonces le vas a dar click y lo vas a activar Ya vieron que como que la ventana estaba Bueno, el template se puso negro Entonces, bueno, yo les había comentado que aquí colocan como que El tipo de iluminación Yo en este caso voy a trabajar con luz calidad Bueno, es una casa Y aquí es donde tienes que estar pendiente Porque le tienen que dar click aquí Utilizar fondo personalizado Y le dan click aquí donde dice fondo Y bueno, les va a salir esta ventana Y le van a dar click aquí Y van a buscar imagen Perdón Imagen Le van a dar en examinar Y van a buscar Su imagen obviamente Yo todo lo guardo en carpeta Entonces por eso ven que yo tengo bastantes carpetas Entonces fondo HRI JPG Y en este caso yo voy a trabajar con este fondo Otra cosa Les voy a dejar el link en la descripción De la página donde descargue los fondos Hay más fondos Son muy, muy interesantes Y también tienen que tener cuidado Donde los van a descargar O el formato como tal Entonces Es recomendable Que miren La página Obviamente Lo pueden descargar gratis Y bueno Se van a evitar De pronto Algunos problemas Bueno Ya seleccioné mi fondo HRI Es algo parecido Si ven Es como una foto panorámica La que tú tomas con el celular Y vas moviendo como que La cámara Y bueno Se va grabando Es algo más o menos parecido así Y le vas a dar En abrir Otra cosa Para AutoCAD Ustedes tienen que descargarlo En formato JPE No lo vayan a descargar en HRI Porque AutoCAD No le de pronto El formato como tal Así que le van a dar Clic aquí en abrir Aceptar Y listo Como pueden ver Ya tengo el entorno personalizado No importa Que tanto me mueva Va a seguir el entorno Esperen aquí Y listo Y aquí yo tengo mi casa Y como ven De pronto En caso tal Le da Familiaridad Con el entorno Entonces Bueno Yo ya tengo mi casa aquí Y quiero renderizarlo Para ver que tal se ve Con el fondo Que le coloque Entonces bueno Voy a colocar Mi casa Más o menos aquí Voy a cuadrar Voy a cuadrar el render Para que se me vea bien Y listo Ahora lo que voy a hacer Es irme aquí A visualizar Les había recomendado Que esta era la ventana En donde uno renderiza Como es un video tutorial Voy a renderizar Con un nivel medio Obviamente Ustedes en sus casas Pueden hacerlo Con un nivel más detallado Y van a ver Que los resultados Van a ser Es espectaculares Entonces listo Le voy a dar Click aquí En renderizar Y vamos a ver Los resultados Bueno aquí ya se está empezando A Está iniciando Como es un nivel medio No se demora mucho Por eso es que Lo hice en el nivel medio Porque después se me extiende Un poco El video Entonces ahí se está procesando El render Se está cargando Y como pueden ver Ya tengo mi render Si pueden observar Se familiariza un poco Con el exterior Con el fondo Se ve mucho mejor La presentación Está súper Obviamente Si ustedes lo renderizan Con una calidad Mucho más alta Se les va a ver Espectacular Entonces Ustedes de pronto me preguntarán Pero solamente se puede Para diseños arquitectónicos No También hay fondos HRI Para De pronto Lo que es ingeniería De la pieza Por ejemplo Yo voy a crear Aquí mi entorno personalizado Le voy a dar clic aquí Bueno ya Los que les había comentado Van a ver el mismo procedimiento Voy a activar mi entorno A este si le voy a poner Una luz suave Utilizar fondo personalizado Fondo Imagen Examinar Aquí tengo un fondo HRI Como una fábrica Metadológica Y le voy a dar clic En abrir Aceptar Y Van a ver Que ya tengo mi fondo HRI De De una De un taller De metamecánica Entonces Le da un poco De personalidad Le da un poco De presentación Y ahora voy a darle Voy a hacer un pequeño Render De la pieza Si ven también Le coloque un Un soporte De madera Como si fuera una tabla Entonces voy a hacer El pequeño render Obviamente A medio Para que vean Como se ve Realmente Presentación Y calidad de render Mejora bastante Pero más que todo Presentación Y si pueden ver Aquí tengo mi pieza Una calidad Espectacular Y pega con el entorno Realmente Como les dije Al principio El video Te da presentación Y te da calidad Entonces tengo Tengo el entorno Para la pieza Y tengo el entorno Para la casa Si les gustaría Aprender a hacer Sus fondos HRI Déjenos en los comentarios Y bueno Con esto termino El video Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Compártanlo Con sus amigos Y espero que esta Información Le haya sido útil Para su trabajo Así que Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!